Javés Jopilopo Javés Nada imposible Ya ves Yo voy a amarte Ya ves Todo es posible No es demasiado Lo que deseo Solo deseo Que estés presente Que me acompañes Con tu sonrisa Que me hagas feliz Y yo a ti No es demasiado Y lo repito Solo deseo saber de tu amor Que nunca estemos en soledad Que me repitas mucho Que me amas Ya ves Yo pido poco Ya ves Nada imposible Ya ves Yo voy a amarte Ya ves Todo es posible No es demasiado Lo que te pido Que nunca más Me hagas daño Que tus abrazos sean muy sinceros Que tus besos sean verdaderos No es demasiado Y yo te juro Que nunca ya Nos apartaremos Que caminaremos Muy de la mano Siempre felices Y siempre ufanos Ya ves Yo pido poco Ya ves Nada imposible Ya ves Yo voy a amarte Yo voy a amarte Y yo a ti 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 Yo voy a amarte, ya ves, todo es posible, ya ves, yo pido un poco, ya ves, nada es posible, ya ves, yo voy a amarte, ya ves, todo es. Posible.